Con la cordura no se juega, menos con la locura Pues no distingue, entre derecho y revés Esto es el vientre de la angustia, que llora entusiasmada Por la ignorancia de su pueblo, de su pueblo, de su amado pueblo Mientras de poesía, todos quieren llenar Mientras de poesía, nos quieren llenar el pavimento Para los cadáveres que pagan por lima Embullendo salamandras y maldustos Para los cadáveres que pagan por lima Embullendo salamandras y maldustos Solo basta un proceder prudente Y un largo anestésico Para rampar Sobre la masa cataléptica La mesa está servida Sin heridas que llorar Por la voz Por el cuerpo Por el sol Y por el sol Busquen un gobernante Que sea estrafalario Y una primera dama Y una primera dama Me dejé gobernar Para los cadáveres Que pagan por lima Embullendo salamandras y maldustos Para los cadáveres que pagan por lima Embullendo salamandras y maldustos Para los cadáveres que pagan por lima Y una segunda dama 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 En francés no puede mover No siento mucho En este momento quizá Estoy pensando En ese momento de despertarse ¿O no? Para los cadáveres Que pagan por lima El huyendo, la alamandra, el mal que murimos hasta el costo El huyendo, la alamandra, el mal que murimos hasta el costo El huyendo, la alamandra, el mal que murimos hasta el costo El huyendo, la alamandra, el mal que murimos hasta el costo Lleva el gusto de la mamá, que no es el salamandra Lleva el gusto de la mamá